¡Gracias! ¡Gracias! para Nicaragua y los varones dónde están y ven no hay varones aquí pues solo huila a ver vamos a ver si es cierto dicen que en Nicaragua hay equidad de género ¿Dónde están las mujeres? No me tas fueran dos Gracias P Launch Adiós ¡Lusa! aja Asesor de la victoria, la victoria de la libertad, hermano de la montaña, hermano de la ciudad, juntos, unidos, lucharemos, y unidos lograremos llegar al final. Ya nadie detiene la barcha, de un pueblo que tomó su decisión. Esa es la guerra de paz, la guerra de la montaña contra el hombre sol. Esa es la guerra de paz, la guerra de la montaña contra el hombre sol. La guerra de la montaña conmemora este 4 de mayo, el Día de la Dignidad Nacional, efeméride que recuerde el nacionalismo del general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. Cuando se niega a firmar el pacto del espino negro, que lesionó la soberanía nacional, y se revela contra la tropa interventora del imperio yanqui que se encuentra en el país. Bajo la sombra de un espino negro, el general del ejército constitucionalista José María Moncada, firmó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Stinson, un pacto que traicionó el honor a la patria. La rebeldía de Sandino ante ese pacto, constituye en juicio de historiadores y analistas, el primer antecedente de la revolución que alcanzó la victoria el 19 de julio de 1979. El bendegido director del patrimonio histórico de la alcaldía de Managua recuerda que el mismo general Sandino fue quien declaró que el 4 de mayo sería para la posteridad de Nicaragua un día de fiesta nacional. El 4 de mayo debe ser efectivamente día de fiesta nacional, no porque ese día Moncada haya vendido al ejército del cual era general en jefe como una partida de bestia. Debe ser fiesta nacional porque ese fue el día en que Nicaragua aprobó ante el mundo y su honor nacional no se humilla. La Junta Directiva y Presidente del GTI de Tuíhuahu Pazá, reunido en sala de conferencias de las oficinas del GTI en Bilu y Puerto Cabeza el día viernes 27 de abril del año 2018. La Junta Directiva Presidente del GTI Tuíhuahu Pazá y sus comunidades estamos convencidos en el camino es el diálogo y consenso para mantener la armonía entre todos los sectores de nuestra querida Nicaragua. El camino es reconstrucción de todos los pueblos de construcción de los valores de familia, los valores cristianos, el amor a la comunidad, todos esos valores que prevalecen en el corazón y en las prácticas de las mayorías nicaragüenses. El gobierno territorial y sus comunidades hacemos el llamado que prevalezcamos la paz y la tranquilidad para el bienestar de nuestras comunidades y las familias de nuestro territorio y nuestro municipio de todo el país. El gobierno territorial Tuíhuahu Pazá respaldamos como líderes indígenas el llamado para el diálogo nacional para que prevalezca la paz y la tranquilidad en todo el territorio nicaragüense. La Junta Directiva y su Presidente del GTI Tuíhuahu Pazá nos comprometemos a promover paz con nuestras familias, vecinos, amigos de persona a persona. Y a esta tarde estamos reunidos para poder dar nuestro apoyo al proyecto de nuestro gobierno. Nosotros como Consejo Regional sacamos una declaración para poder aportar al proyecto del gobierno. Mi nombre es Erick Archibald Labonte en el Consejo Regional, concejal regional, actualmente soy el primer secretario de la Junta Directiva. Declaración número 0427-04-2018. El Consejo Regional Autónomo Costa Caribe Norte en uso de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley Número 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua. El Reglamento del Estatuto de Autonomía, el Reglamento Interno del Consejo Regional, resolución número 01 del 2000. La Constitución Política de Nicaragua, las demás leyes vigentes en el país y las afines de la materia, considera que los procesos de paz del pueblo nicaragüense por construir un Estado basado en la democracia, el pluralismo y la no violencia, permite el desarrollo social, político, cultural y económico de la nación, fortaleciendo la unión nacional y la consolidación de un modelo de gobierno enmarcado en alianza, diálogo y consenso, por lo que es deber de todo nicaragüense preservar y defender el trabajo, la unidad y la paz. Nadie le autorizó a que abandonara las filas de la revolución para celebrar tratados secretos con el enemigo, mayormente con los invasores de mi patria. Su jerarquía le obligaba a morir como hombre antes de aceptar la humillación de su patria, de su partido y de sus correligionarios. Los pesimistas dirán que soy muy pequeño para la obra que tengo emprendida, pero mi insignificancia está sobrepujada por la altidez de mi corazón patriota y así juro ante la patria y ante la historia que mi espada defenderá el vector nacional y que será la redención para los oprimidos. Augusto César Sandino Pronunciamiento Las asociaciones de excombatientes Fundación de Veteranos de Guerra del Servicio Militar Patriótico, seccional RAN La asociación de militares en retiro de la RAN, AMIR Los excombatientes, quizán por la paz y la asociación de retirados del Ministerio del Interior y Gobernación, Armin Go hace saber lo siguiente Uno, que en vista de los últimos acontecimientos ocurridos en nuestra sufrida y querida Nicaragua en donde parte de la población y que en su mayoría jóvenes se han visto involucradas en confrontaciones que no dejan más que dolor luto en hogares, atraso, inestabilidad y estancamiento en el desarrollo del país les pedimos que paren de sembrar el terror y se dispongan al diálogo fraterno. El sector pesca respaldamos firmemente al diálogo y a la paz porque a través del diálogo y a la paz nosotros podemos resolver nuestros problemas como consecuencia de la paz y del buen gobierno que tenemos actualmente la región está calmo el sector pesca está activo, está trabajando, no hay ningún problema ha habido intervenciones e insistencia de personas ajenas a nuestra voluntad de intervenir y hacer manifestaciones cosa que nosotros lo neutralizamos desde el momento que nosotros estamos en este sector y el sector está firme por lo que nosotros como sector pesca respaldamos este proceso de diálogo que es la salida más adecuada para resolver nuestros problemas como nicaragüenses, como costeños, como misquitos y no hay nada, no hay nada, no hay nada no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada ¡Gracias!